Llegamos a París, también conocida como la ciudad del amor o la ciudad de la luz. En esta nueva temporada vamos a recorrer sus calles y sus monumentos icónicos. Te voy a contar cómo nos trasladamos, precios y mucho más. Para empezar, en este video vamos a conocer la Torre Eiffel y mis primeras impresiones de esta cautivadora metrópolis. No viajes a París sin saber esto. Aunque en la mayoría de los lugares turísticos te puedes comunicar en inglés o español, aprender algunas frases básicas en francés puede ser muy útil. La moneda que se utiliza es el euro y las tarjetas son ampliamente aceptadas. París tiene un sistema de transporte público excelente. Se puede recorrer todo en autobús, metro o tren. Trae calzado cómodo porque vas a caminar bastante. Como en cualquier ciudad importante, se debe tener precaución especialmente en áreas turísticas muy concurridas para evitar ser víctimas de robos por carteristas. Además, en París se ven muchas estafas como las de las pulseras, las firmas, entre otras. Así que ten cuidado. Es recomendable comprar con anticipación las entradas a las atracciones más populares como la Torre Eiffel, el Louvre o Disneyland París. Porque dependiendo de la temporada se pueden agotar y además te ahorras la fila para comprar en taquilla. Nos hospedamos en el Hotel Mason 46. Lo reservamos por Booking. Lo que más nos gustó es que está cerca de la Torre Eiffel, aproximadamente a 10 cuadras. Así que podemos ir caminando a un montón de lugares. Y también tiene varias estaciones de metro cerca. La habitación es pequeña pero tiene lo necesario para nuestra estadía. Todo el espacio está muy bien aprovechado. Tenemos un balconcito con vista a otros edificios. La cama es grande y súper cómoda. El baño es chiquito pero cumplidor. No lo mostré pero tiene secador de cabello. Muy importante para mí. También me encantó que tiene puertos USB en cada lado de la cama para cargar los teléfonos. Un plus es la pava eléctrica. Para poder prepararnos cafecitos cuando queramos. Nos dejaron unos de regalo por cierto. Estos detalles para mí suman un montón. Hola gente, buen día. Hoy es nuestro primer día de recorrida en París. Llegamos ayer pero llegamos tarde. Y todavía no hemos visto la Torre Eiffel. Porque bueno, ayer cuando veníamos en camino le vimos solo como un pedacito de la cima. Pero ahora estamos caminando para ir a ver la Torre Eiffel por primera vez. Y como estamos quedándonos muy cerca, estamos como a 10 cuadras. Yo estoy como que en cada esquina pienso que ya la voy a ver. Y entonces voy caminando y voy, ya la vamos a ver. Entonces dije, ¿por qué no grabar este momento que va a ser las primeras impresiones al ver la Torre Eiffel? Ese monumento tan icónico, tan conocido mundialmente. Porque es el monumento más visitado del mundo. Así que vamos a ver qué onda. Yo creo que ya acá en esta esquina, yo creo que ya en esta esquina la vamos a ver. Ay Dios mío, estoy emocionada. Y veo los nombres en la calle y lo vimos tanto por Google Maps antes de viajar que me emociono. Digo, ay no puedo creer que estoy aquí. A ver, a ver, a ver, no, acá todavía no. Acá todavía no se ve. Ya les voy a mostrar las callecitas. Es demasiado hermoso. Bueno, yo creo que ya desde esta esquina sí, ya la vamos a ver porque se ve como un campo abierto. Y ya casi, a ver, a ver, a ver, a ver. Y en todas las esquinas hay como cafecitos. Me encanta, es como se ve en las películas, tal cual. No, todavía no se ve desde acá. Pero estamos cerca. Cada paso es un paso más cerca. Miren los cafecitos que hay en todas las esquinas, me encanta. A ver. Ay, ahí está. Bueno, en la parte de arriba. La parte de arriba. Ay Dios mío. A ver si lo logro captar desde aquí. No se ve, ¿verdad? Hay unas maticas ahí tapando. Pero bueno, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Y ahí se asoma. Estamos llegando a Champ de Mars. Ay Dios mío, qué linda. Qué linda. Bueno, ayer cuando le vimos en la parte de arriba el copito, había como mucha neblina o nubes. Porque estuvo lloviendo. Ay, gracias a Dios que no está lloviendo. Pero ahí está. Ahí está. Todos los edificios están increíbles. O sea, y están muy muy bien conservados. No se ven como en mal estado, sino que están muy bien conservados. Son estructuras antiguas, pero conservadas. Bueno, ya aquí en esta esquina se debe ver completa. Así que vamos a ver qué tal. Es grande. Siempre había visto como gente en las redes y videos que decía que no es tan grande como uno se imagina. Pero sí es grande. O sea, es grande. Claro, ya acá es una estructura que no nos deja terminar de verlo. Está de fe, pero... Ay, ahí está. Qué sueño. Qué sueño, de verdad. Increíble. Y está solo esto. Solo. Porque son las 7 y 20 de la mañana. Le ganamos a todos los turistas. Ay, Dios santa. Qué increíble. Ya tenemos un rato tomándonos fotitos por acá. Ya aprovechamos este jardín que estaba en Champs-de-Mars. Un jardín city. Como estamos en primavera, tiene florecitas y colores y todo muy lindo. Entonces aprovechamos de tomar algunas fotos desde ahí. Y la verdad es que hay muchos puntos para tomarse fotos. Porque es tan alta la torre que se ve desde muchos puntos. Así que nada. Aprovechamos venir temprano para que no hayan tantos turistas. Y la verdad es que nos ha salido bien porque no hay tantos turistas. Igual, en la tarde vamos a volver a venir porque en la tarde vamos a subir a la torre. Así que después les muestro el contraste de cómo está en la mañana y cómo está en la tarde. Estamos justo abajo de la torre Eiffel. Vamos a bordearla para ir a Trocadero, que es el otro lugar donde se toman fotos muy lindas. Hoy la mañana va a ser puro para fotos. O sea, ir como a los puntos donde se toman las fotos más icónicas de acá. Y en la tarde vamos a subir a la torre Eiffel. Hoy es prácticamente todo alrededor de la torre Eiffel. Así que nos vamos a cansar hoy de ver la torre Eiffel. Pero es espectacular. O sea, increíble. No sé cómo la gente dice que le parece más pequeña de lo que pensaban. Es gigante. Es gigante. Bueno, no sé si será porque yo fui a la de Las Vegas. Que es más chiquita. Y fui a la que está en Itu Isangüe, en Buenos Aires. Que es más chiquita también. Esta es gigante. Gigante. Esta es la fila para entrar a la torre Eiffel. Nosotros venimos en la tarde. Así que vamos a chismear ahí a Chismocero a ver cómo es la movida. Para ya en la tarde llegar directamente a donde tenemos que llegar. Me gusta, pero llenísimo. Llenísimo. Estamos pasando por el río Sena, justo del lado del trocadero. Hay un puente y desde acá acabamos de tomar unas fotos espectaculares y unos videos desde todo el centro del puente. Queda buenísimo, pero hay que tener cuidado con los carros. Muchísimas gracias. Mucha gente acá en el trocadero para tomarse sus fotos. Nos compramos un agüita y un iced tea, un telicton, 6 euros en ese cafecito que está allí. Una por diez euros y dos por dieciocho. Y la mía me costó tres en Chey. Nosotros siempre que visitamos un nuevo lugar, nos llevamos un imán de ese lugar y vamos a escoger uno de por acá. Algo así puede ser. Gracias. 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 Así que vamos a recorrer un poquito y después para bajar es por escaleras. a las 11 de la noche. a las 11 de la noche. al caer la noche cerramos nuestro primer día con el espectáculo de luces de la Torre Eiffel. se prende las luces cada hora por cinco minutos hasta las 11 de la noche. Así que es un espectáculo que no se pueden perder si vienen acá a París Y esto fue todo por el video de hoy Si te gustó recuerda regalarme un like, comentar, compartir y suscribirte activando la campanita Para que no te pierdas nada de lo que comparto por acá Y nos vemos en un próximo videito, chao chao